Vive Cunduacán la Feria Tabasco 2014 con la visita de las embajadoras. Cunduacán, Tabasco, a 13 de marzo, de 2014. Trayendo consigo la alegría de la Feria Tabasco 2014, la noche del pasado miércoles, las 17 bellas aspirantes a la flor de oro, engalanaron la explanada del Parque Central José Eduardo de Cárdenas para concretar en la plenas de Tabasco, una intensa gira de trabajo por todo el territorio tabasqueño. Ataviadas del tradicional vestido de chocas y liberadas por la anfitriona cunduacanense Itzel Guadalupe Álvarez, las representantes municipales arribaron al corazón del municipio al filo de las 8.30 horas, provenientes de los municipios de Huimanguillo y Cárdenas, donde previamente convivieron con cientos de ciudadanos de esas localidades. Fue el alcalde Teófilo Obando Sánchez, el encargado de recibirlas en nombre del pueblo cunduacanense y darles la bienvenida a esta tierra de hombres ilustres, en donde aseguró se cuenta con una gran representante que sabrá sacar la casta para luchar con todo en pro de conquistar la quinta flor de oro de la máxima fiesta de los tabasqueños. En medio de una algarabía fomentada inicialmente por una lluvia de artistas cunduacanenses de la Casa de la Cultura Antonio de Diosguarda, el edil y su esposa también entregaron reconocimientos a cada una de las bellas participantes del Certamen de Belleza Anual, quienes con su visita a Cunduacán culminaron la visita a los 17 municipios, para entrar a la recta final de las actividades de preferia, en la que aún les quedan pasarelas de moda en pro de niños de cáncer y otros eventos en el municipio de Centro.